Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un productor de drogas, te dedicas a proporcionar las mejores mercancías. Como aún continúas siendo un proveedor a nivel local, a tus clientes de la zona les tienes que entregar muy buena mercancía, para poder destacar, y poder comenzar a vender a distribuidores más grandes. Vaya, la mercancía que estoy haciendo es muy buena, pero necesito hacer más cantidad, ya que con la que hago no surto lo suficiente, tengo que esforzarme más. Preparas los materiales, y esta noche te dedicarás a producir más de 10 kilos. Llega la madrugada, y a pesar de que llevas 3 kilos, aún no estás ni cerca de completar el pedido. Necesito un snack. Este chicle parece bien por el momento. Sin embargo, eso que mordiste, no era un chicle. Era nitroglicerina. 4 de julio 2004. Michigan. Incidente. El chicle de nitroglicerina. Enviado por VIF y Virox. Tu escuela es corrupta. Saben que su universidad tiene varios casos de acoso, así como corrupción interna por parte de los directivos. Saben que ninguna de las personas que ha alzado la voz, han logrado nada durante los últimos años. Tus compañeros y tú, saben que tienen que hacer algo, para solucionar las deficiencias en el plantel, que día tras día tienen que vivir. Es así que han decidido organizarse, para hacer algo grande. Que alce la voz por todos de una vez. Justicia. 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 Han salido a protestar a las calles, en la búsqueda de que los medios de comunicación, noten que su escuela se encuentra en una situación precaria, debido a los malos tratos por parte de los directivos. No, no puedes pasar. Está cerrada la calle. Necesito pasar. Necesito ir a mi trabajo. Sí, pero hay una protesta. Y tienes que ser solidario. Además, la calle no es tuya. Justicia. 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 Guatemala. Incidente. La calle no es tuya. Hombre avienta auto y arrolla a 30 estudiantes, los cuales protestaban en medio de la calle. Enviado por Joaquín Rodríguez. No puedes creerlo. No puedes creer lo que tus ojos han visto. El día de ayer al estar pescando cerca del lago, una serie de extrañas luces, comenzaron a sobrevolar las estrellas. Repentinamente comenzaron a descender más y más hacia la tierra. Hasta en algún momento, llegaste a pensar que se trataba de un efecto óptico. Sin embargo aquellos movimientos extraños por parte de las luces, no habrían hecho más que revelar lo que eran. Eran ovnis. Rápidamente tomaste tu cámara. Y alcanzaste a tomar varias fotografías. Las cuales salieron en muy buena calidad. Al llegar a tu casa y revelar estas fotos, tus ojos han quedado impactados con lo que lograste fotografiar, ya que por primera vez en la historia, alguien ha logrado fotografiar un ovni de manera tan cercana, como tú lo hiciste el día de ayer. Y saben que es lo mejor, que estas fotografías no solo las conocerás yo, las conocerá el mundo entero. Es así que te preparas a subir las fotografías a internet. Has preparado la redacción de tu historia, así como cargado las imágenes en tu computador. Genial mi comida ha llegado. Nada mejor que demostrar al mundo la autenticidad de seres no humanos, que acompañarlo con una buena comida. Aquí tiene su pago. ¿Eh? 2011, Estados Unidos, incidente, los hombres de negro. Enviado por Robert Zompol. Desde joven, siempre te gustó el arte de contar historias, de transmitir emociones, de transmitir alguna idea plasmada en dibujos animados. Conforme pasaban los años, te convertiste en un mejor dibujante, en un mejor redactor de historias, así como en conseguir mayor experiencia para tus trabajos. Después de haber finalizado una de tus mejores obras hasta el momento, has decidido compartir esta obra a unos estudios bastante reconocidos, los cuales podrían si es que es el caso de gustarles, llevar tu obra a la pantalla, logrando así convertirte en uno de los pocos artistas independientes, que ha logrado llegar hasta ese nivel. Los meses han pasado. Y después de haberlo pensado bastante, piensas que tu historia no ha sido lo suficientemente buena, como para haber llamado la atención de los directores, puesto que han pasado muchos meses, y nunca recibiste una respuesta por parte del estudio. Sin embargo, al estar paseando por el centro de la ciudad, has notado un póster en un espectacular, el cual ha llamado tu atención. ¡Vaya! Ese anuncio me recuerda mucho a... Aguarda un momento. Volteas a ver la publicidad, y notas que todo a tu alrededor se encuentra tapizado de publicidad, acerca de una nueva serie, la cual se estrenará en los próximos días. No puede ser. Ese es mi trabajo. Esa es mi idea. Eso yo lo hice. Llegas a tu casa y procedes a escribirle una carta al estudio, en la cual les dices que te encuentras muy enfadado, ya que han plagiado toda tu historia, y ni siquiera te han dado crédito alguno. Una vez que has enviado este correo, sabes que tienes muy poco que puedas hacer, puesto que ellos son un estudio gigantesco, y sus abogados también son de los mejores que hay en el país. Tal parece que no se pueda hacer nada. O si se puede... 18 de julio 2019 has tenido que acudir a la casa de sus padres, en búsqueda de pistas que puedan ayudarte a definir su paradero. Al estar buscando entre sus cosas, te has encontrado con su gran colección de videojuegos. Sin embargo, notas que su colección es mucho más grande que la tuya, a pesar de que ambos tienen la misma consola. Has notado varios títulos los cuales nunca has jugado. A pesar de que su madre te pueda estar viendo, has decidido solamente tomar uno y ordenar el resto, para poder llevarlo y probarlo en tu casa. Llegas a tu casa, y procedes a insertar el disco dentro de la consola. El juego ha comenzado a sonar, y notas que este juego difiere bastante de los otros, puesto que a pesar de que conoces este título, nunca habías escuchado de esta versión. Esta versión luce bastante deteriorada, ya que los personajes así como las cinemáticas, son bastante bizarras. Después de haber jugado durante un rato, no logras dar crédito a lo que tus ojos ven, puesto que durante los últimos minutos, todo el juego se ha desarrollado de una manera bastante distinta a la que conocías. Pasando de un juego familiar, a cinemáticas aterradoras, perversas y sádicas, tu miedo comienza a crecer más y más conforme más avanzas en el juego. Repentinamente la luz se ha ido. Parece que ha habido un corto en el sistema eléctrico, será solo mi casa. ¿O habrá sido también la de los vecinos? Volteas hacia la ventana, y por el rabillo del ojo, alcanzas a notar que tu madre ha subido a tu cuarto. Mamá. 2.000 Sports Villaje Incidente Sonic Xe Enviado por Diego Mendes De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.